Mi vida te sonarías Mojas por el amor no llegas A mi vida El rostro ya no me escucha Me envuelta la cara y me disfraza así Romántica, sueldo mi soledad Solas y tu compañía No sabía por qué era penado Por qué eras ciegas que tú me querías Solas, 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 solas No sabía por qué era penado Pero a pesar de tanto Me sigo esperando, me sigo queriendo Queriendo traerme A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me falta el mundo Seguirás siendo mío Te anche por qué era penado Me sigo esperando, me sigo verder Mi vida te sonre por qué era penado Valió la pena Te quiero y me convenzco que te irías sin llegar Después de la tormenta que tu pecho fue atacar Y se falló de nuevo yo Y toda manera mi ilusión y mira si te quiero Tu corazón me entregó Que iba a lo que Donde en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Te quiero y me parezca con tiempo a ti Tú eres una bendición Si la vida de tu lado eres Esta para vivir la verdad es tu manera Tengo toda buena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Te quiero y me parezca con tiempo Tú eres una bendición No solo si la vida de tu lado eres Tengo toda buena Valió la pena 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 Si vale una pena Ahí se olvidará ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y así es la vida A mi cariño La maleta Yo soy yo Y así es la vida 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 Voy a vivir el momento Voy a escuchar el destino Voy a escuchar el silencio Voy a escuchar el destino Voy a escuchar el destino Y así es la vida Voy a escuchar el destino Guilani Y así es la vida Es el destino El destino ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Vía Nueva! ¡Gracias! 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 Pero que hay lo más que al salir a las mentiras, me cansé de que me mate y me espiras, me cansé de que me maté y me espiras, me cansé de que me maté y me espiras. Cuidarte como a la maldita rosa, qué más hombre que limpia, qué más hombre que limpia, qué más hombre que limpia, que casi no dormía. Cuidarte como una olla preciosa, cuidarte como a la maldita rosa, cuidarte como una olla preciosa, cuidarte como una maldita rosa, qué más hombre que limpia, qué más hombre que limpia, qué más hombre que limpia. ¡Miris, mire! ¡Miris, mire! ¡Miris, mire! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!